Solo Dios sabe que es el séptimo día El abismo y la luna en el séptimo día ¡No descansaré! Hola, ¿cómo les va? En el medio de la pandemia, el presidente Alberto Fernández ha presentado su proyecto, en términos generales, de reforma judicial. Tendrá debate en el Congreso de la Nación. Tenemos que ir recogiendo voces de ese debate para nutrir justamente de contenido una deliberación que no solo va a estar en el ámbito legislativo. De hecho, está afuera también. En la presentación estuvo solamente Elena Highton representando al Poder Judicial, al máximo tribunal, a la Corte Suprema, el faltazo del resto de los miembros de los ministros de la Corte Suprema y tampoco estuvo la oposición, o por lo menos los opositores de Juntos por el Cambio. Vamos nosotros a recoger voces representativas, representantes de Mendoza específicamente. Tenemos ya en comunicación a José Luis Ramón, de Protectora. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Usted estuvo allí, presidente, ¿no? Sí, sí. Fuimos convocados en el día de ayer y estuvimos en la Casa Rosada esta tarde, a las 4 de la tarde, escuchando al presidente, cuál es su propuesta de la reforma judicial y, bueno, bajó unos lineamientos muy generales, por ahí es muy pronto hacer una conclusión de la propuesta que él hizo porque recién, incluso hace media hora, me acaban de llegar a mi correo los dos proyectos de la conformación del Consejo de los Notables, que va a ser el trabajo, y en qué consistiría el comienzo de esa reforma. Nosotros, yo celebro que el presidente haya convocado. Lamento mucho que, y quiero rectificarte, si vos me lo permitís, la oposición somos varios grupos. No hay una sola oposición. Juntos por el Cambio es uno de los grupos, el más numeroso de todos, que está conformado por el radicalismo pro, con una muy fuerte interna que tienen ellos, tratando de visibilizar una manera de oposición áspera con el Poder Ejecutivo. Pero cuando se trata de determinados proyectos como este... Perdón, perdón, José Luis. Yo decía que justamente juntos por el cambio no estuvieron. ¿Es cierto? Es el, digamos, el bloque opositor más grande. Son, digamos, el contrapeso hasta el momento del Gobierno Nacional. Pero en esto parece que no tienen demasiadas incidencias. De hecho, no fueron. No, de hecho, no fueron directamente. Yo creo que el proyecto, en principio, y de acuerdo a nuestra propuesta... Bueno, acá en el programa, nosotros en la época de la campaña electoral, hicimos varias propuestas que muchos de los televidentes la deben haber escuchado. Nosotros tenemos una preocupación muy seria con el funcionamiento de la forma republicana de la Argentina y la división de poderes. En la medida que al Poder Judicial se le siga metiendo por la ventana el poder político del Poder Ejecutivo, legisladores, y sobre todo el del Poder Económico, es muy difícil que se termine la puerta giratoria de aquellos problemas que le hacen tanto daño a la persona común. Y en el caso nuestro, nuestra propuesta va a apuntar directamente a que la modificación de la reestructuración tenga dos temas que a nosotros nos preocupan mucho. El primero es que la justicia le llegue a cada familia. Que si vos tenés una factura de algún servicio que te prestan a nivel federal, como la del gas, o cualquiera, vos puedas acceder a la justicia. Que exista juicio por jurado, por ejemplo. El juicio por jurado del año 1857, de la época de la sanción de la Constitución, que está establecido el régimen de juicio por jurado, pero nunca se llevó adelante. Eso es algo que está en una oportunidad. Y en cuanto al consejo de notable y a las propuestas son muy amplias, las facultades, lo acabo de ver hace un ratito que llegó, le da facultades muy amplias a ese consejo, pero no es vinculante. El tema vinculante lo vamos a tener nosotros... Claro, porque se debe a decir en el Congreso. Ese consejo es un listado de personas, aparentemente la mayoría llegadas al oficialismo, aparentemente no, la mayoría llegadas al oficialismo, y de allí saldrá el proyecto que después no sé si lo van a poder abrir, cuánto lo van a poder abrir. Ese mecanismo de, primero, un consejo de notables, y después esa llegada al Congreso. ¿Dará la posibilidad justamente esto, de abrir los proyectos para debatirlos? Bueno, pareciera a primera vista cuando hablan de un consejo de notables, es como que no vamos a tener la oportunidad. Yo le adelanto desde ya al presidente y al consejo de notables que ellos son notables per se, no necesitan llamarse notables. Ahora, si el llamarse notable es para que en el Congreso después, a libro cerrado, tengamos que aprobar la ley, yo creo que eso se les va a dificultar, y mucho, sobre todo por los que integramos los dos bloques que estuvimos presentes hoy en la Casa Rosada, es decir, acá hay un tema que por más necesidad que tengamos de modificar el sistema judicial en la Argentina, no se puede hacer cualquier modificación, y mucho menos, pero es una especulación de Juntos por el Cambio que se lo quiero dejar, que se explayan ellos, porque la verdad es que el número de los miembros de la Corte, todo eso todavía no se ha leído en ningún lugar, ¿no? Claro, bueno, se ha seguido un poco la voz de Eugenio Zaffaroni, que quiere, propone, ¿no?, y se escuchan también voces del oficialismo en ese sentido, aumentar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, que tradicionalmente ha tenido cinco, salvo en la etapa de Carlos Menem, que sabemos para qué amplió también la Corte, cosa que vuelve atrás, después con Néstor Kirchner, cinco miembros, ¿sí? Y eso es un poco lo que se ha planteado. La Corte de la Mayoría Automática, eso sería, yo espero que este proyecto no persiga esa finalidad, porque si lo persiguiera, ¿cuál es el punto? Que acá no interesa tanto, y tuvimos una experiencia hace muy poquito en Mendoza, con el exgobernador que pretendía aumentar el número de los miembros de la Corte para poder obtener una supremacía de todos los temas que llegaren como consecuencia de sus acciones de gobierno. Yo creo que si eso ocurriera a nivel federal, sería mucho peor, mucho más gravoso todavía, porque los intereses que se discuten en la Corte Suprema son muy grandes. Pero vuelvo a insistir, Carlos, lo importante de la justicia es que le pueda llegar al ciudadano común, que hoy no está llegando. Te lo digo, llevo casi 30 años en el ejercicio de la abogacía, comencé litigando en la justicia federal, he tenido miles de procesos en donde la justicia federal se comporta como si fuera un tribunal de la Edad Media con todo el respeto que me merecen sus trabajadores, funcionarios y jueces. Una gran lejanía con el ciudadano. Muy lejos, muy lejos. Entonces, nuestro objetivo de nuestro bloque, lo hemos conversado, es que todos los aportes que nosotros podamos hacer a estos proyectos del presidente lo sean siempre en camino a que la justicia llegue al ciudadano común. Y el segundo, que no lo dije recién, es que la justicia federal no solamente puede atender los temas en la capital federal. Los juzgados de las provincias tienen que tener más facultades y no ocurrir lo que pasó con el juicio del gas. Yo no me acuerdo si lo habíamos hablado con vos o con alguien del programa, en un momento determinado en el año 2018, nos sacaron la causa de Mendoza y hoy está en un juzgado contencioso administrativo. Y todos los mendocinos nos quedamos pataleando a la espera de una resolución judicial que al día de hoy todavía no sale acá en la capital federal. La justicia federal tendría que ser más federal también. Ahora, pareciera que todo pasa por meter mayor cantidad de jueces para licuar el poder de Comodoro Pi, como dicen, que tienen las causas en fin de la corrupción y todo eso. A mí, yo te digo una cosa, si limpiar Comodoro Pi, ¿querés que te dé un ejemplo, Carlos? ¿Te acordás en el año 2016 que ECOGAS aumentó el valor de la tarifa de gas con la promesa de hacer inversiones para extender la red de gas domiciliario? Cobraron el aumento los pícaros, se guardaron la plata y se la repartieron sin hacer las inversiones, un delito. Yo hice la denuncia junto con los diputados de San Juan, de San Luis, en el juzgado número 8 de Comodoro Pi, acá en la capital federal, denunciando a los dueños de ECOGAS porque se robaron la plata del aumento tarifario de 2016. ¿Sabés dónde está la causa? ¿Dónde? Perdida en la ontanancia porque los dueños de ECOGAS actualmente, o desde los últimos años, nosotros el juicio lo iniciamos en 2018, son amigos del expresidente de la nación. De manera que la influencia del poder político sobre los juzgados de Comodoro Pi, nosotros tenemos los mendocinos un ejemplo claro, que es esa empresa que comete delitos, se los denuncia penalmente y ni siquiera se los ha investigado. y para nosotros eso es un objetivo, no poder seguir la justicia federal resolviéndose acá en la capital federal y nosotros perdiendo miles de muchos pesos en cada uno de los hogares de la familia del juicio. son dos objetivos muy claros, el resto de los miembros que aumentan que no aumentan eso yo creo que es un tema de política, de necesidad de reforma de la justicia, vamos con juzgados independientes que resuelvan las causas acá en Mendoza, vamos con juicio por jurado, vamos con jueces que puedan ser nombrados y no terminar siendo amigos del poder, con un consejo de la magistratura que pueda funcionar con la libertad que debe, es decir, son tanto los hechos que si se producen pueden favorecer a la familia de aquellos que vivimos en el interior del país que la reforma hay que discutirla, hay que llevarla adelante y no hacer el papelón y no hacer el papelón de falta de institucionalidad que hizo hoy el bloque de mayor número de la oposición que no fue a ver de qué trataba este proyecto, lo tenemos que discutir entre todos porque lo que salga de este proyecto vuelvo a repetir, le tiene que servir al ciudadano común de a pie y a los intereses de la provincia, no lo que está pasando acá en la capital federal. Bueno, José Luis Ramón, muchas gracias, muchas gracias por su atención y ojalá que pueda levantar la voz en el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Tengo ganas, tengo ganas, así que muchas gracias por la entrevista. Un saludo enorme a todos los mentocinos. El diputado nacional José Luis Ramón entonces con su posición estuvo presente para quienes no fueron, es una forma de avalar un proyecto que avanza el Poder Ejecutivo y le ha dicho, bueno, vamos a ver de qué se trata, que ese cuerpo de notables no sea solamente para que venga un paquete cerrado y que el Congreso no pueda debatir. Cuando hablamos de notables, hay muchos notables en el país, muchísimos. El tema es que esta es una comisión pequeña y quiénes son, cómo los eligieron, por qué. Bueno, en ese cuerpo de notables está el abogado de la ex presidenta, vicepresidenta de la Nación, Carlos Beraldi, y es allí donde entonces ya empieza a haber cuestionamientos. Bueno, uno de los asuntos que seguramente va a generar muchas respideces si bien esta comisión de notables no es vinculante, no es los que hacen la reforma, pero bueno, debaten, forman un poco la opinión pública y fundamentalmente es a lo que le va a poner el gancho el Poder Ejecutivo a partir de ese asesoramiento consultivo. Por eso, hay quienes dicen esto viene mal y nosotros vamos a consultar a otro diputado nacional que es Luis Petri de Cambia Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Petri? Buenas noches. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. De Cambia Mendoza, juntos por el cambio sería a nivel nacional. Así es, Cambia Mendoza. Bueno, ustedes decidieron no ir, no ir. ¿No es más importante asistir, estar, levantar la voz, dar el debate, modificar? Cuéntenos. El debate lo vamos a dar en el Congreso. Bien. Lo que nosotros decidimos no ir porque ya anticipamos que en definitiva esta es una reforma amañada que empieza por el final, Carlos, porque esto es necesario decirlo. Pensemos que en la República Argentina antes que ampliar la cantidad de jueces federales, antes que convocar un consejo de notables, es imprescindible, por ejemplo, en términos de justicia, implementar el procedimiento acusatorio en todo el país. Actualmente rige solamente en dos provincias, en Jujuy y Salta, y el resto de las provincias tienen un sistema que viene del año 1991. Sistema acusatorio que sí tenemos en Mendoza, pero para la justicia provincial. En Mendoza, claro, pero en el orden federal no lo tenemos. El presidente de la Nación retiró, ustedes recordarán, 241 pliegos, ni bien asumió, digo, pliegos que estaban por prestarse el acuerdo en el Senado de la Nación. Y vos fíjate que lo único que busca esta reforma es nombrar jueces, pero ¿qué es lo peligroso? Y esto es importante. A ver. Tengamos en cuenta que se va a cambiar el mecanismo de subrogancia, esto es, de designación transitoria de los jueces. Para que un juez sea designado definitivamente es un proceso largo que dura aproximadamente entre 3 y 4 años porque tiene que rendir exámenes, tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué dijo el presidente hoy? Que este es el huevo de la serpiente que esconde esta reforma. El presidente dijo necesitamos que estos 23 jueces inmediatamente sean designados. Ahora, ¿cómo los va a designar? Los va a designar conforme a la nueva ley de subrogancias que aprobó el Congreso de la Nación donde es la Cámara Federal la que los propone, van al Consejo de la Magistratura y posteriormente pasan al Senado? No. Los va a designar, los que los va a proponer va a ser la Cámara Nacional que es una Cámara que está prácticamente gobernada mayoritariamente por justicia legítima. Con lo cual se han asegurado el circuito por donde van a transitar las designaciones de los jueces subrogantes. Justicia legítima en la agrupación kirchnerista de jueces. Pero claro, digo, no están jugando con la cancha nivelada, están jugando con la cancha inclinada, lo que quieren es cooptar la justicia. Era lo que nosotros decíamos que iban a tomar la justicia por asalto. ¿Cómo la van a tomar? A partir de las subrogancias. ¿Quiénes van a ser los que designen esas subrogancias? Eligieron a la Cámara Amiga que no es la Cámara que naturalmente lo hace, que es la Cámara Federal de Casación, sino que lo hace una Cámara que no lo hace habitualmente, que es la Cámara Nacional que está mayoritariamente integrada por miembros del colectivo Justicia Legítima. Quieren apropiarse y quieren tomar por asalto la justicia federal ampliando la cantidad de jueces. Pero ¿sabes qué es lo otro que nos preocupa? Y esto es importantísimo. Porque no es solamente garantizarse la impunidad en las causas por corrupción que se investigan. ¿Sabes cuál es el problema? Es el perfil de los jueces que van a designar. Van a designar todos jueces con el perfil de Eugenio Zaffaroni. ¿Y saben qué termina de tocarlos? En liberaciones de presos. Entonces, todos los que avalan esta reforma, todos los que le van a levantar la mano al kirchnerismo después que se hagan cargo de los presos que salen anticipadamente en libertad producto de las sentencias de jueces que con el perfil de Raúl Eugenio Zaffaroni garanto abolicionistas terminan, en definitiva, victimizando al delincuente y culpando a la víctima. Que esto es lo que ocurre. Digo, estas son las cuestiones que son centrales. Tenemos que definir el perfil de justicia no solamente para juzgar y condenar la corrupción, sino también para juzgar y condenar los delitos comunes, para ir contra el narcotráfico. Y por eso nosotros decimos, a ver, este gobierno empieza de atrás para adelante, empieza por el final. Porque, en definitiva, si lo que le preocupa es mejorar el funcionamiento de la justicia, era a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, mejorando los plazos, garantizando la oralidad, eventualmente a través de la creación de una policía judicial. Pero nombrar jueces, eso es justamente para definir y para cooptar y para terminar de apoderarse y desdibujar la división de poderes y la independencia que tiene que tener el Poder Judicial en la República Argentina. Ahora, ¿usted calcula que esto va a ser inminente? ¿No va a llevar plazos, digamos, tiempo, años, que hasta incluso puede encontrar esa reforma aplicada recién con el próximo gobierno? Todo va a depender, a ver, yo creo que el oficialismo ya tiene la mayoría, ustedes cuando ven y entrevistan se dan cuenta que el oficialismo ya prácticamente cuenta con una mayoría automática que le va a permitir, entre otras cosas, sancionar esta reforma. Pero yo creo que la gente fundamentalmente se va a oponer a esta reforma. Como se opuso a Vicentín, como se opuso a la liberación de presos, va a ser por la fuerza de la gente que el gobierno va a tener que retroceder. Está claro, Carlos, que tiene mayoría en el Senado y está claro también que construye mayoría en diputados. Con el oficialismo y con los amigos del oficialismo. Ahora, está claro también que este gobierno en definitiva no se puede oponer a la mayoría de la gente que está en contra de reformas, que lo único que hacen es aumentar la inseguridad y la delincuencia y garantizar impunidad para aquellos que cometieron hechos de corrupción. con lo cual creo que el final es incierto todavía. Si es por los números de la Cámara, sale con fritas esta reforma judicial porque ya los tienen a los números. Porque nosotros nos oponemos, pero somos 116 diputados en la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio y no nos alcanza el número. Y en senadores aún estamos en peores condiciones. Pero creo que va a haber una abrumadora mayoría de argentinos que se va a oponer a este exabrupto que ni siquiera se compara con la servilleta de Corach. Es mucho peor porque la servilleta de Corach en última instancia eran 6 o 7 jueces. Acá estamos hablando de 23 jueces que los van a designar con el dedo y por un circuito que ya lo armaron previamente para garantizarse jueces amigos del poder y que sean contestatarios con el proyecto de justicia legítima. Ahora, para lo que no le alcanzaría el oficialismo es para modificar la corte, digamos, con jueces que no pasen las 12 terceras partes de los votos del Senado, ¿no? Así es. Bueno, ahí ya se requiere una mayoría calificada, pero vos fíjate, a ver, ¿qué necesidad hay de modificar la corte? Si tenemos una corte de 5 miembros que el propio Alberto Fernández defendió en su momento, que fue uno de los baluartes institucionales de los comienzos del kirchnerismo, ¿por qué necesitan ampliar los miembros de la corte? ¿Por qué convocar esta? ¿Sabés por qué convocan este comité de notables? Porque le tienen que dar un barniz académico y porque de alguna manera son tantos los archivos que hay respecto de la defensa que hicieron a la corte de 5 y las críticas que le hicieron a la mayoría automática de Menem, que hoy necesariamente tienen que llamar a estos notables, que vos lo dijiste recién al comienzo muy bien, son mayoritariamente afines al gobierno para que digan que en definitiva la corte se tiene que ampliar en salas y se tome el modelo de Zaffaroni, modelo de juzgamiento en salas como se va a tomar el modelo de Zaffaroni a la hora de designar jueces penales que sean benévolos con los delincuentes que le garante. ¿Usted cree que ya vamos al tema corrupción, no de los delincuentes comunes y todo lo que plantea el narcotráfico, sino el tema de las causas de corrupción que se pueden caer con nulidades y demás a partir de estos recambios en la justicia federal o no necesariamente mientras se preserve la corte? Yo creo que no, yo creo, a ver, en lo que tiene que ver con los jueces naturales que hoy están interviniendo, yo creo que no, lo que pasa es que si vos modificás la corte en última instancia todas esas causas van a terminar no en una corte de cinco, sino en una corte supernumeraria de 15, 20 miembros, 25 miembros, vas a saber cuántos miembros aconsejan poner que trabajen en salas y seguramente la sala penal, que sea la sala que intervenga, va a ser una sala afina a Zaffaroni y enrolada a sus posiciones doctrinarias, con lo cual, no, a ver, yo no tengo miedo que peligren hoy por hoy las causas de corrupción y los jueces que las están llevando a cabo porque sería un exabrupto jurídico que se las arrebataran. Ahora, claro está que no van solamente por la ampliación de la justicia federal duplicando la cantidad de tribunales y de jueces. Y fíjate qué cosa, Carlos, y esto es importante decirlo. Sí, con esto ya cerramos. si el gobierno estuviese preocupado por mejorar el funcionamiento de la justicia, no tendría que nombrar jueces, tendría que nombrar fiscales porque son los fiscales en el nuevo sistema, en el sistema acusatorio, los que investigan y demás, los que tienen a su cargo la investigación. Exactamente, son los que reemplazan a los viejos jueces de instrucción y son los que llevan y tienen a su cargo la dirección de la investigación del proceso. Entonces, no les importa mejorar el funcionamiento de la justicia. Lo que les importa son otras cosas, garantizarse impunidad y en definitiva cooptar la justicia tomándola por asalto. Muy bien. Luis Petri, muchas gracias por su participación. No, gracias a vos, Carlos, un abrazo grande. Hasta luego. El diputado nacional Luis Petri Mendocino, representante de Juntos por el Cambio. También teníamos la pretensión de hablar con el juez Omar Palermo de la justicia, miembro de la justicia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que participa de justicia legítima y que obviamente apoya esta impronta, este cambio judicial que pretende el Poder Ejecutivo Nacional. Hemos tomado contacto con él, pero viene en viaje, así que no ha sido esta la oportunidad para poder dialogar, pero quizás mañana sí lo podamos contactar, ya en otros espacios, por supuesto. Bueno, nos retiramos, pero antes tenemos que decirles que se han detectado 85 nuevos casos de COVID-19 en Mendoza, 85 casos positivos. La curva no afloja y esto va a seguir así, a menos que, entre todos, hagamos un esfuerzo para ese distanciamiento que se nos pide, ese aislamiento social, ese cuidado de uno y el cuidado del otro. No sabemos si estamos sanos en este momento, si podemos ser portadores del virus, entonces cuidemos al otro y el otro que se cuide de uno. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias, vamos a seguir insistiendo con ese mensaje. Quedan ustedes en la pantalla de Canal 7, vienen intratables, seguramente va a estar este tema que tratamos nosotros también, con esa perspectiva, ese debate que hacen en panel. Yo los espero mañana por Radio Univill, mediodía a las 13 y el miércoles que viene en esta edición reducida que tenemos de séptimo día por Canal 7. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!